Nosotros, Rosanita y Rolando, agradecemos a Dios por el año que se va, por la vida y la salud, las amistades, las metas y objetivos logrados. Pedimos perdón por las ofensas, perdonamos a los que nos ofendieron, un recuerdo profundo para los que se fueron, que logremos nuestros propósitos en el 2022 y que la paz y el amor reinen en el corazón de cada uno de ustedes. Son los mejores deseos con amor de Rosanita Nufio y Rolando Castillo. Bendiciones para todos. ¡Gracias!